bienvenidos sean todos una vez más al canal de claudio curiosidades donde ampliará sus conocimientos todo comienza con un convoy militar que está transportando una misteriosa caja que viene de nada más y nada menos que del área 51 el conductor y el ayudante iban discutiendo que si la caja estaban transportando un alien o qué sería mientras tanto en el otro lado de la carretera venía una pareja de recién casados que estaban celebrando la unión con unas caricias en medio de la manejada esto claramente hizo que el conductor del carro cerrará los ojos y fuera a dar directamente el convoy militar al chocar salió volando la caja misteriosamente y abrió sus puertas en un momento todos nos quedamos en suspenso queríamos saber qué era lo que salía de la caja hasta que sale de la caja un zombie con mucha habilidad y mucha fuerza logrando matar a todos los soldados convirtiéndolos en zombies luego se le unieron para ir a la ciudad de las vegas donde atacarán a todos y provocaron un gran caja en toda la ciudad el ejército trató de eliminar a los zombies pero sus esfuerzos fueron inútiles allí el ejército de los eeuu quiso arreglar todo como solamente ellos lo saben a bombas para eliminarlos a todos pero eso no les funcionó así que deciden formar una muralla como perímetro alrededor de toda la ciudad para que los zombies no se escapen los que lograron sobrevivir ahora viven en campamentos o en ciudades vecinas luego vemos a batista que trabaja en un puesto de comida luego llega tan acá se recuerdan de tan acá para darle una misión y le dicen que en las vegas tiene un casino con una bóveda con 200 millones de dólares que si él logra recuperar le va a dar 50 millones así que arme un equipo le dice tan acá así que batista empieza a formar su escuadrón primero va con gana y le ofrece 15 millones luego va donde van der ho y le ofrece 15 millones luego va con una piloto y le ofrece 2 millones y va también con un youtuber que le gusta matar zombies y le ofrece medio millón luego lo vemos ir donde dice saben quién es dicen antiguamente sebastián y a él le ofrecen solamente 250 mil así logra armar su escuadrón ya todos listos se reúnen con tan acá y él les explica el plan y le dice que tienen que hacerlo en menos de dos días porque el gobierno tiene planeado tirar una bomba nuclear en ese lugar para poder acabar con los infectados además tendrán que llevar a una persona más que trabaja para él según él sólo va para supervisarlo pero todos sabemos que él es el que va a sabotear todo el plan ahora tienen que buscar a quien nos haga entrar a la ciudad así que batista habla con su hija que trabaja en el campamento pero no se la lleva bien con ella ya que cuando empezó el apocalipsis de los zombies él tuvo que matar a la madre de ella porque se había convertido en un zombie de igual manera la convence para que los haga entrar ella le presenta a una coyote la cual los va a hacer entrar a la ciudad así que ya están todos listos para entrar y ahora la hija de batista también quiere entrar porque sus amigas se metieron a la ciudad y no han salido luego la coyote incluye en el equipo a un policía que la hija de batista odia ya ahora si está listo el escuadrón al entrar se encuentran con un tigre zombie a lo que la coyote dice que para entrar hay que hacer un sacrificio y le dispara el policía lo amarra para entregárselo a los zombies alfa los zombies alfa son esos que fueron mordidos por el zombie original esos son más inteligentes y más fuerte luego la reina recoge el regalo que le hicieron y los deja entrar le llevan el policía al zombie mayor el cual lo muerde y lo convierte en un alfa bueno allí nos enteramos que aparte de comunicarse se pueden reproducir porque la reina zombie está embarazada aquí hay una pregunta cómo hicieron para salir embarazada es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte mientras que el escuadrón se abría camino en el casino cada uno de ellos empezó a hacer sus respectivas tareas en eso los encargados de llegar hasta la caja fuerte se encuentran a un grupo de esqueletos que están usando exactamente la misma ropa de ellos allí bandero le dice a díter que seguro que son ellos atrapados en el destino a ser repetidos muchas veces fallar y que cada uno de ellos van a fallar un día atrás de otros por el otro lado la coyote y el supervisor se separan del grupo para poner en marcha lo que en realidad quiere el señor tanaka que es atrapar a la reina zombie para clonarla y crear su propio ejército de zombies porque ese era su plan desde un principio luego díter luego abrir la caja fuerte y comienza a cargar con el dinero todos están muy felices y contentos el gobierno por su parte ha decidido adelantar el lanzamiento de la bomba un día y ahora el escuadrón le queda una hora y 30 minutos para salir de aquí pero el rey zombie ya se dio cuenta que le mataron a su reina y empieza a dar grito y ordenar a los zombies que busquen y maten a los vivos que están allí pero eso no es lo peor lo peor es que la hija de batista se salió del casino para buscar a sus amigas y el papá decide ir a buscarla pero no va a ir solo va con gana pero en eso llegan los zombies y llegan por el ascensor y le dan la vuelta a la cabeza como si ella fuera la protagonista del exorcista en ese momento todo el edificio es tomado por los zombies el supervisor que se da la fuga al solo deja todos encerrados en el edificio del casino ya estando afuera se da cuenta que no tiene la cabeza de la reina allí lo atrapa el tigre zombie y le da una gran golpiza luego vemos a bandero se pone a pelear un mano a mano con el rey son el cual el rey le da una buena paliza en eso el rey quiere morderlo para convertirlo en un zombi al ojo aquí en esta escena justo antes de que lo mordiera llega a díter y golpea al rey zombie y lanza a bandero adentro de la caja fuerte para salvar pero como no vemos el cuerpo de díter no se sabe si está vivo o está muerto los demás miembros del escuadrón van cayendo uno a uno el youtuber muere la coyote muere ya sólo quedan vivos batista la piloto y la hija de batista que sigue buscando sus amigas que habían sido secuestradas por los hombres y encerradas en una habitación allí la hija de batista se encuentra con el policía que muerde a una de sus amigas en el cuello y luego les grita y que logra darle un tiro allí en ese momento llega batista para ayudarlas a escapar logran subirse el helicóptero pero también logra subirse el gran rey zombie que está bien molesto allí se pone a pelear con batista que no le va muy bien en la pelea les parte un brazo lo muerde y por si no es suficiente la bomba cae en la ciudad y la destruye la onda expansiva descontrola al helicóptero pero momentos antes de caer el helicóptero batista logra matar al rey son en el impacto muere la piloto la amiga de que no aparece más y como he dicho si no hay cuerpo no se sabe si estamos en que no muere y encuentra su papá que tampoco ha muerto él le da una buena cantidad de dólares y es lo único que pudieron sacar del casino antes de convertirse en son su propia hija es quien tiene que matar recuerdan al que estaba en el casino en la caja fuerte sobrevivió al impacto de una bomba atón luego lo vemos caminar por el desierto con varias mochilas repletas de dinero logra llegar a un aeropuerto y como a la típica película del hombre rudo con dinero compra un avión así no más se pone a celebrar con las azafatas cuando de repente comienza a sentirse mal y va al baño en ese momento se da cuenta que ha sido mordido por el rey zombie en el brazo bueno ese es el zombie que más ha tratado en la película en transformarse luego escuchamos al piloto decir que están a punto de aterrizar en la tierra del tequila si en méxico de verdad en esta película no sé qué es más raro si el origen del rey zombie el bebé zombie que te parece si la segunda parte es en méxico gracias y Gracias por ver el video.